A mí, los animales me importan, y la naturaleza también, y tú, ¿qué haces por ellos? A mí, los animales me importan, y tú, ¿qué haces por ellos? A mí, los animales me importan, y la naturaleza también, y tú, ¿qué haces por ellos? A mí, los animales me importan, y la naturaleza también, y la naturaleza también. ¡Ey! Una mariposa de colores, está jugando entre los árboles, y a la vez dos perros están haciendo cariño en el parque. Un gato duerme tranquilamente, y hay un loro que está diciendo, hagamos todo por amor. Amanecer con el cantar de mis señores, respirar todo el perfume de las flores, ¿qué más podemos pedirle a nuestro creador? No hay nada más grande que el amor. A mí, los animales me importan, y la naturaleza también. Porque a mí, los animales me importan, y la naturaleza también. 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 Y la naturaleza también.